Y que lo digan, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. Sin duda, en uno de los momentos claves del partido. Menudo centro, Paco, este jugador sabe lo que se hace, está clarísimo. Y su compañero no lo ha desaprovechado, Manolo. Cabezazo inapelable tras un fantástico centro. Un remate certero ante el que el guardameta no podía hacer nada. ¡Gracias!